Muy buenas a todos, todo el gamer y vosotros no Y bienvenidos de vuelta a Osiris Donde esperamos, esperamos repartir bastante bien Porque la partida anterior fue, fue como el culo Bueno, podemos decir que fue de calentamiento, por así decirlo Pero no, fue bastante mal y hay que ponerse las pilas Como veis tengo un fail ahí Pero porque la partida que voy a grabar ahora mismo es muy del palo Los suscriptores que están conmigo ni siquiera se están comunicando O sea, bueno, quizá entre ellos Pero yo no estoy hablando con ellos, así que Va a ser algo complicado Tenemos dicho que nos mantendremos juntos Y lo haremos lo mejor posible, así que bueno Esperemos que vaya bien, por cierto, estoy utilizando Más de reflejos, uff Y eso casi ha sido un tiro en la cabeza Por mi parte Por cierto, no separeis tanto chicos Y que os iba a decir Oh si, también estoy utilizando carabina y el lanzacohetes Del estandarte de hierro, así que Esperemos que 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 cundan aquí en la partida, ya os digo, la partida anterior La hemos perdido, o sea La hemos perdido bastante, o sea Les hemos hecho sufrir bastante, o sea No se la hemos regalado Pero pues eso, intentemos que esta Vaya bien Por lo que veo, va a ir mejor que la anterior Eso seguro O sea, no han sido capaces de hacer nada Pero no lo No vamos a subestimar al enemigo Así que pues, vaya Ya os digo, la partida anterior fue muy mal Y es que llevo muchísimo tiempo sin jugar Crisol aquí en Destiny He estado jugando mucho Fallout 3 Os preguntaréis por qué Pues bueno, me mola Fallout Y antes de pillarme el 4 He dicho, por qué no darle un poco al 3 Y así, pues, ir pillando el truco y eso O sea, recorrando los viejos tiempos Y eso, si sabéis de Fallout Y os mola, me entendréis Es un juego que merece la pena jugar Y eso, pues eso Cuando juegas Fallout Es difícil jugar otras cosas Y he estado bastante enganchado a eso También, espero que os haya gustado Bueno, he visto que os ha gustado bastante El vídeo de GTA V Algunos me habéis pedido que suba más Y pues probablemente para el próximo viernes Suba algo Ya os digo que Intentaré subirlo Todos los viernes Un juego distinto a Destiny Así para ir variando y eso Pero pues para no rayaros O sea, podría subirlo otro día Pero ya os digo Destiny es lo principal Y Dios Me alegro de que vayan bien las cosas Porque la partida anterior Fue muy, muy reñida O sea, os digo que fue de calentamiento Pero aún así la estaba grabando Y jode Que te jodan una partida Que estás grabando Porque sabéis que lo grabo todo en directo Así que Pues eso Por cierto Hace siglos Os dije que iba a empezar a hacer directos Y eso Y bueno Hice algunos con mi Sagmer Y eso Por cierto Para los que no me preguntáis Por qué no grabo con mi Sagmer Y eso pues Yo no es que tenga ningún problema con él Pero ya él no tiene tantas ganas De grabar conmigo Así que pues No es por mí Que no grabamos Pero bueno Probablemente grabaré con otros youtubers Que me han estado comentando De grabar juntos Y eso Y así Subimos un poco más de De Variedad De contenido al canal Y eso Y pues eso Intentaré subir más regularmente Y eso como os digo El internet que tengo Sigue siendo la La mierda Pero pronto Debería ir mejor Pronto deberían poner unos 50 megas Así que Con suerte Podré subir sin problemas Los vídeos y todo eso 3-0 La partida va jodidamente bien En dos rondas más Los mandamos para casa Así que vamos a Apoderarnos de esta munición pesada Y a Manejar bien esta ronda Este Dios No sé por qué estoy jugando con el titán Porque está muy muy poco subido O sea Bueno no está tan mal Pero la verdad No tiene mucha luz Para jugar aquí Osiris Ni siquiera llega a 300 Y Y en cuanto a la armadura Y esa que traigo Para Para jugar Osiris Ahora no es la mejor Pero en fin Por cierto me la estoy jugando Bastante aquí Tengo bastantes confianzas Con el otro equipo Este pavo de aquí No sé qué está haciendo Oh fuck you Oh dios mío Cómo he fallado ahí ¿Por qué? Oh Pero sigue siendo tan despistado Que aún así me lo he cargado Pues bueno La verdad La verdad La parte anterior fue mal Pero esta está yendo Demasiado bien Esperaba algo más de competencia Aún así Pues eso Por cierto No sé No sé Qué más os iba a comentar Tenía varias cosas que comentar Yo sí que os comenté en el vídeo Que pretendía subiros antes Pero que no fue bien Pero no sé Si no recuerdo comentarosla Pues os las comento en el próximo vídeo Como os digo Pretendo subir regularmente Que los viernes sean de un juego Distinto a Destiny Para ir variando y eso Y No sé Y ¿Cómo se dice? Ahora no me viene la palabra O sea Clasificando un poco Las cosas que subo al canal Y eso Por cierto Haré pronto una nueva lista De reproducción Para todos los juegos random Y eso Ya había subido otros juegos random A este canal Y Oh dios Ya hemos ganado la partida Y ni siquiera me he dado cuenta ¿Qué os estaba diciendo? Oh sí Ya he subido varios juegos random Así que cuando haga la lista Los añadiré también a esa lista Y si queréis ver más GTA V Pues ya os digo Que antes tenía un canal Que subí a GTA V Y tengo un montón de contenido ahí Que Si queréis verlo Pues hay un montón Hay más de 200 vídeos Si no me equivoco Y bueno Acabamos de patearle el culo Al equipo contrario Ya os digo Esperaba un poco más de competencia Pero bueno Tampoco está mal Que nos regalen la partida A ver No nos ha tocado nada En la anterior me tocaron Estas botas Por cierto Para enseñaros algo Y con el cazador Ya estoy a punto De conseguir la armadura completa Ya debería tenerla Porque llevo tiempo jugando Y eso Pero en fin Espero que os guste el vídeo Como os digo Pronto seguiré subiendo otros juegos Y eso los viernes Y intentaré subir más regularmente Y bueno Espero que os guste el vídeo Hacedme un placer De dejarle like Y vuestro comentario Que da mucho al canal Escribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós